El asentante de Escarillo, Valle Ares, Valle Aroquipio, Brasil de Guadalajara, el día 28 del mes de enero de 2010, en la sala de titulación de la escuela preparatoria 12, celebran los ciudadanos, arquitecto Javier Ángel de Ardo Vargas, maestro Joaquín Aguirre Ramos, arquitecto Armando Díaz, arquitecto Roberto Zanobal López, todos integrantes del jurado de titulación de la misma escuela, con el objeto de realizar la evaluación profesional de la sustentante.